Esta noche invitamos al doctor Manuel Bravo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, la FEA. El nombre no les gusta a muchos, pero son las siglas, ¿no? Federación Ecuatoriana de Atletismo. Y quisiéramos hoy tocar algunos temas. El primero, un resumen por parte de Manuel de la actividad atlética de los deportistas ecuatorianos en el año 2018, que terminó recientemente. Manuel, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Y sobre el tema planteado, ¿qué podemos destacar de la actuación de los deportistas de los atletas ecuatorianos? Muchas gracias por el espacio, don Guifur, muy amable por darnos la oportunidad de explicar a la ciudadanía los logros conseguidos por el deporte ecuatoriano. Hoy por hoy estamos hablando de la mejor disciplina deportiva del Ecuador, no lo he dicho por quien habla, sino por los comentaristas especializados en la distinguida rama, a su vez también por los organismos deportivos nacionales quienes nos han dado esa denominación en el año 2018. Es importante para nosotros considerar que fue uno de los mejores años dentro de nuestro periodo de acción, dentro de nuestra plataforma de trabajo que ha venido dándose en los últimos años al frente de este organismo tan importante para el Ecuador dentro del ámbito deportivo. Y más que nada, importante por los logros conseguidos y por lo que se nos puede venir en estos próximos dos años, en donde hay que afinar muchos detalles para lograr éxitos en el preolímpico, en los Juegos Panamericanos y obviamente en las olimpiadas, que es el pináculo de todo deporte, lograr éxitos a nivel internacional y sobre todo cumplir un ciclo importante que lo hemos venido haciendo a través de estos años. Muy bien, aquí lo que, perdón, voy a bajar un poquito el volumen, porque como todos saben, tenemos la señal de unción televisión en todo el mundo a través de YouTube, ahí estamos entonces en mejores condiciones. Bueno, los logros más importantes. Bueno, podríamos hablar desde el vicecampeonato de marcha mundial que conseguimos en Taicán, en China, con las damas a nivel de los 50 kilómetros, el estar ubicados... A ver, por ejemplo, ¿qué damas y ubicaciones? Estamos hablando del equipo femenino que compitió a nivel de mayores en los 50 kilómetros, Joan Ordóñez, Magali Bonilla, Paola Pérez, quienes fueron segundas a nivel mundial dentro del campeonato por equipos de Taicán en China en el mes de mayo. Magali es de Imbabura. Son de Azuay. Las tres deportistas son de la provincia de Azuay. Extraordinario. Es importante hablar de que con esta modalidad, al ser nueva dentro del ámbito del atletismo, no nueva dentro de las competiciones, sino dentro de la inclusión de los eventos ya del ciclo olímpico, Ecuador ha dado un gran paso y obviamente esperamos en que este año sería firme por parte del Comité Olímpico Internacional la inclusión para los Juegos Olímpicos de Tokio, que sería importante, pues Ecuador tendría serias esperanzas de estar ubicadas dentro del, hablemos del top ten del mundo dentro de la Olimpiada. ¿Otros deportistas? Bueno, hablamos de este mismo evento. Ecuador terminó en el tercer lugar a nivel competitivo mundial. Esto da cuenta de que nuestro deporte ha venido teniendo una evolución constante y es importante tener que establecer una importancia sobre todo de nuestros deportistas, de la marcha que han venido evolucionando en esta modalidad. Hablamos, por ejemplo, de Glenda Morejón, que ratificó ser la campeona, perdón, la vicecampeona mundial de la disciplina en ruta y luego después, a dos meses arreglón seguido, volvió a ratificar en la pista a nivel del campeonato juvenil realizado en Tampere, en la ciudad de Tampere, en Noruega, que permitió también hablar de dos medallas conseguidas por esta deportista y también por David Hurtado, quien fue vicecampeón mundial junior en esta competencia. Continúe, por favor, con más logros de los ecuatorianos y cuencanos en particular. Bueno, sí, podemos hablar de Andrés Chocho, quien terminó siendo primero en el ranking mundial de la IAF en el evento más importante de la marcha atlética del circuito mundial Race Walking IAF Challenger. Por eso se nominó el mejor del Ecuador. Por eso que el Comité Olímpico Ecuatoriano lo designó el mejor deportista del país a nivel de todas las disciplinas, con mérito propio del deportista, estamos hablando de alguien que ya está consolidado dentro del deporte ecuatoriano. Su madurez le ha permitido ser un deportista profesional ya dedicado 100% a la disciplina del atletismo y la especialidad de la marcha y eso trae sus frutos. Es importante concebir que es un atleta muy profesional en el asunto y eso ha permitido estos éxitos en este año. Tenemos también deportistas como Alex Quiñones, que volvió como el ave fénix, importante para nosotros, campeón sudamericano, quedó en el tercer lugar también en una competencia muy importante que Ecuador nunca ha tenido resultados, como es la Diamond League. Importante para nosotros porque permitió la presencia de un atleta velocista por primera vez en la historia dentro de los mejores del mundo y eso es importante, repito, para el país pues da cuenta de que comienzan a golpear las puertas empresas, a estar interesadas por una disciplina que no necesariamente es el fútbol. El subcuarteaga, Mauricio Marchista, viajó recientemente a otro continente para continuar su preparación. ¿A dónde es que fue y cómo hizo para el financiamiento? Estamos hablando de un deportista importante también para nosotros. De hecho, Mauricio fue invitado a una concentración de deportistas de la marcha que están en este momento utilizando unas nuevas técnicas de nutrición. ¿En dónde? En Australia, en cine. Él está en una escala por Melbourne y luego después de ir a cine a la parada de la Copa Mundial de la Marcha en el mes de febrero. Él en estos meses se está adaptando a un nuevo sistema de entrenamiento, no solamente a nivel de metodología deportiva sino fisiológica y está utilizando lo que en el mundo en este momento está poniéndose de moda lo que son la dieta cetogénica en atletas. ¿Qué es la dieta cetogénica? La dieta cetogénica es un sistema de alimentación que invierte los macronutrientes utilizando las grasas como privilegio antes que el carbohidrato. No olvidemos que en el deporte de alta competencia, sobre todo las pruebas aeróbicas, se utiliza mucho el carbohidrato, el comer harinas, el comer todo eso para abastecer una reserva calórica para poder utilizar en la competencia. Ahora hablamos de grasa, que parece algo contradictorio pero no es así. No necesariamente, de hecho ha dado grandes resultados ya este año en deportistas de alta competencia y es la ventaja sobre todo porque se considera que el atleta, sobre todo africano, dentro de su genética utiliza esto. Lamentablemente la manera, hablemos así, digo lamentable, la manera de decir que son superdotas no es la realidad sino es porque hay un avance genético importante en ellos y en este momento la fisiología permite que deportistas de raza blanca o raza mestiza puedan competir a la par. Tanto es así que por ejemplo en el mundo del deporte, en el ciclismo, tenemos el gran deportista británico Chris Hunt, que es de los mayores que están utilizando este sistema y él ha ganado tres veces ya el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España y eso ha permitido que se ponga en boga este tipo de dietas en los atletas y Mauricio está involucrado en este momento en utilizar este sistema y ojalá pues este año veamos los frutos con él. Bueno, la raza negra tiene un biotipo especial, sin duda alguna y hay grandes deportistas, pero habrá notado usted que por ejemplo se dedican muchos los afrodescendientes al atletismo, hablando de Kenia por ejemplo, Nairobi, etcétera, etcétera, hablar del boxeo, el fútbol que también hay bastante afrodescendiente, pero me llama la atención, ¿por qué será que no hay ciclistas? Yo no he visto ciclistas de afrodescendientes. Bueno, yo pensaría que hay un desarrollo diferencial dentro de los diferentes deportes, hablamos de la treta, como usted dice, de raza negra en diferentes deportes que son generalmente de práctica general que no permiten el uso de mayores, hablemos implementos que pueden ser hasta costosos, acordémonos de que el desarrollo dentro del deporte del atletismo hay que diferenciar el atleta negro que tiene fibras blancas que son para la velocidad, de ahí vemos atletas de la región de Jamaica, del Caribe, donde hay mayor cantidad de este tipo de desarrollo de especialidades, y el atleta de zonas altas del África, hablemos de Kenia, de Uganda, donde tenemos atletas que tienen mayor proyección a las pruebas de fondo, entonces esa misma realidad hace que la supremacía dentro de ese factor racial es importante, pero al diferenciar, al hablar de desarrollo, creo que en el ciclismo hay otros factores, otras variables, como es la misma máquina, el caballito de acero ahí tiene un factor importante, acordémonos que una máquina importante para competencia no deja de costar no menos de 10 mil, 15 mil dólares, y eso es parte importante dentro de un desarrollo deportivo. Bueno, hablaba de afrodescendientes, el mejor básquetbol del mundo, sin lugar a dudas, está en los Estados Unidos, y la mayoría, yo diría un 90% son afrodescendientes, pero curiosamente, contadísimos son los entrenadores, generalmente los entrenadores son blancos y los jugadores son afrodescendientes. Bueno, Manuel, permítame, yo les solicité una, un collage de fotografías, que vamos a ir señalando una por una para hacer un poquito de historia, les voy a rogar a mis compañeros de producción, enfocarnos, e inclusive podríamos hasta eliminarnos, bueno, ustedes sabrán, a ver, esta fotografía, ¿qué representa? Bueno, es muy importante para el atletismo ecuatoriano, fui invitado por el máximo organismo del atletismo mundial a ser parte de la cena, de la fiesta del baladón, esto fue en Mónaco hace exactamente casi 20 días, se dio la premiación de los mejores deportistas del año. ¿Está junto a usted? ¿Quién es? Es Elir Quichogue, el que batió el récord del mundo del maratón este año, fue electo, fue electo el mejor deportista del año de esta disciplina. Vamos con otra foto, vamos con otra fotografía por razones de tiempo. ¿Esa alegría? Esta alegría es la medalla olímpica conseguida por nuestro atleta jabalinista de la provincia del oro y que representó al país, en este caso al Ecuador en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina. ¿Quién es ella? Junto a su entrenador, estamos hablando de Edira Corozo con Yanyo Corozo, que es el entrenador más importante. Vamos con otra foto, a ver si nos apuramos un poquito porque el tiempo apremia. ¿Cumpleaños de quién? Bueno, estamos hablando de Daniel Pintado, Paola Pérez, el equipo de marcha que quedó campeón sudamericano en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba en este mismo año, son campeones en las pruebas de 20 kilómetros y en las pruebas de 50. ¿Eso también? ¿Eso es aquí en Huayna? Sí, claro que sí, este es el campeonato sudamericano, su 23 que se dio en el mes de septiembre. ¿Las chicas de lado son peruanas? Son atletas de Perú, Brasil y Ecuador que lograron las medallas distintas en las postas. Este es el Mundial de Tampere en Finlandia, en el cual ganó Glenda Morejón y David Hurtado. Es chiquitita Glenda, ella es de Imbabureña, ¿no? Ella es de Imbabureña y es... La que corrió sin zapatos la primera vez y se hizo famosa. Exactamente, ella tiene en este momento el récord. Y esto es un galardón dado en el mes de enero a la Federación Ecuatoriana de la Tietina por el máximo representante de Consudatle y de la Federación Mundial, Sebastián Coe y Roberto Gesta de Mero. A la izquierda, al de la pantalla, ¿quién es? A la izquierda está Roberto Gesta, el presidente de la Confederación Sudamericana y a la derecha está el gran Sebastián Coe, presidente de la IAF, el gran atleta olímpico de todos los tiempos, dándonos una entrega, un reconocimiento por el desarrollo del atletismo ecuatoriano. Sigamos, por favor. Bueno, esta es una foto, usted me había pedido algo del recuerdo en los años mozos del atletismo ecuatoriano cuando se realizó el primer campeonato sudamericano Tosame en la ciudad de Cuenca. ¿Usted es el segundo de derecha e izquierda? Soy el primero, el primero de la... A ver, de la derecha, ¿qué está? El que me está levantando las manos del entrenador, es un entrenador histórico. Por eso, el entrenador estaría a su luz, este como digo, el segundo de derecha e izquierda. Exactamente. El número 24 es usted. Sí, exactamente. Esto fue en la ciudad de Cuenca, como usted ve, un gran evento. Esto es en la ciudad de Lima. ¿Usted como seleccionado ecuatoriano? Es el lado del ecuatoriano. Joven aún. De 20 años teníamos ese momento conquistando la madera de plata sudamericana en Juegos 2 de Sur Lima, 2021. Este es el congreso de Monaco, en el cual fuimos expositores. Entonces, estamos dentro de la gobernanza internacional, reformulando los nuevos estatutos de la IAF, dando una explicación de lo que es la nueva era del atletismo y la transparencia que en este momento estamos. Estamos representando, obviamente, a Confederación Sudamericana. Aquí estamos con el campeón olímpico de la juventud, Oscar Patín, y su entrenador, Diego Heredia, luego después de haber conseguido la medalla olímpica histórica en la ciudad de Buenos Aires en este mes de octubre, que fue el logro para el atletismo ecuatoriano. Esta es una vieja fotografía. Una fotografía de los Juegos Bolivarianos de Arequipa, en el cual está históricamente ahí. El de atrás, ¿no es el Monte Misti? El famoso Misti. Ah, ese es el Misti. No lo conocía, vea. Es el Misti. Olímpico de Arequipa, la novia de la montaña, ¿no? Del Misti. Exactamente. Bueno, esa foto en el centro fue delegado de la competencia, el finado, dirigente, Azuayo, gran dirigente, Francisco Pancho Amoroso. Ah, Panchito Amoroso. Que se nos fue muy rápido y de una forma increíble, jugando carnaval. Se cayó y lamentablemente... Se cayó, fracturó el cráneo y se nos fue Pancho Amoroso, un gran dirigente. Y bueno, recordar, ya deben ser unos 10 años de la muerte de Franco Mas. Tal vez que un poco más. Qué tremendo, ¿no? Un gran dirigente. Exactamente. Un gran dirigente. Siguiendo un ejemplo como él. Sí, sí, sí. Bueno, yo quiero agradecerle mucho, Manuel. Finalmente, el problema económico del país, lamentablemente, afecta a todos los estratos y no queda de lado el deporte y, en este caso, perdón, el atletismo. ¿Qué le han dicho las autoridades que manejan las esferas económicas? Hablemos del Ministerio de Economía. ¿Hay una reducción al presupuesto para el deporte ecuatoriano? Sí, y de hecho es oficial esto. Los máximos organismos deportivos lo han ya enviado a las diferentes federaciones, no solo nacionales, sino provinciales. Hay una reducción en el presupuesto anual para las federaciones y en eso no queda excluida el atletismo, como la mayoría de federaciones. En este momento vamos a esperar a ver cuál es esa reducción, pero tratar de optimizar el recurso, que es lo más importante. Lamentamos que sea un año preolímpico en el cual buscamos marcas y buscamos afianzar este éxito deportivo. Pero, como siempre hay que decir, al mal tiempo buena cara. ¿Y cómo estamos para el evento más importante, el más importante, los Panamericanos a desarrollarse aquí, cerca en el Perú? Bueno, yo me atrevo a pensar de que el atletismo conseguirá uno de los mejores logros. Estoy muy positivo con esta realidad por los éxitos. Por ventaja, el atletismo de tiempos y marcas es un deporte frío. Las marcas nos asisten y podemos albergar esperanzadoramente más medallas que en Toronto 2014. Yo creería que vamos por ahí. Ojalá ese optimismo se vea plasmado en una realidad. Queridos amigos, amigas y amigos, el doctor Manuel Bravo, que ha hecho una gran labor, sin lugar a duda, como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y eso ha sido reconocido por todo el país y es por eso que inclusive fue reelecto para que continúe en sus funciones. Le agradezco mucho y adelante con el trabajo, mi querido Manuel. Le agradezco por el espacio, siempre a la orden y muchas gracias por darnos la apertura al atletismo, al deporte básico del Ecuador. Señoras, señores, vamos a hacer una pausa para volver después de un instante con más aquí en Deporte. 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 Deporte.